Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit Saludos a respetables televidentes Aquí estamos con nuestra opinión en Luna TV Canal 53 Recientemente, más específicamente el pasado sábado 25 de noviembre La ciudad de Santiago de los Caballeros Donde inicia la avenida Hermanas Mirabal Justamente donde en Palma, con la avenida Las Carreras Fue el escenario para lo que yo podría describir Como un maravilloso desfile de manifestación En contra de la violencia de género En favor de la protección hacia la mujer Muchos podrían quizás decir que eso es llover sobre mojado Muchos podrían sustentar con valederas razones De que es llover sobre lo mismo De que es insistir en lo mismo Sin tomar las decisiones que desde el Estado Desde la justicia Las autoridades han estado evadiendo desde hace años Nuestro país, la República Dominicana Ha llegado a un nivel tal de peligro para la mujer Por los consecuentes, subsecuentes, repetidos y repetitivos actos de violencia y de asesinatos Que prácticamente han puesto nuestro país fuera de control Han logrado colocarnos en una de las más vergonzosas listas de todo el mundo Especialmente de toda Latinoamérica Como uno de los países donde más mujeres son asesinadas por sus maridos Sus esposos, sus parejas o sus exparejas Año tras año, día tras día, semana tras semana, mes tras mes Sin que se pueda ver una verdadera acción Que pueda frenar esta lamentable y vergonzosa tendencia La Gobernación de Santiago Cuya invitación a dicha manifestación A dicho desfile del pasado sábado Nosotros agradecemos Fue quien estuvo a cargo O fueron quienes estuvieron a cargo Junto a algunas agrupaciones de género De organizar la misma Se ha estado criticando la organización de este evento Por Dios, palos y boga y palos y no boga Por supuesto, desde nuestro punto de vista Respetando todos los puntos de vista opuestos Nuestra opinión, señoras y señores Es que si los niños, los jóvenes, los adolescentes de ambos géneros Tanto masculino como femenino No van retomando de nuevo la cultura de respeto hacia la mujer Y no solamente hacia la mujer El respeto mutuo Porque nada logramos tampoco Si las hembras no aprenden a respetar a los varones De hecho, yo he insistido en distintas opiniones En distintos escritos y en mi vida personal Que el éxito El gran logro La perfección Y el equilibrio Se logrará Cuando todas las sociedades del mundo Aprendan Que no es necesario Tener La defensa La defensa A la mujer Como algo separado Ni viceversa De que también Sea algo separado El respeto de la mujer Hacia el hombre Solamente el tratamiento igualitario De que ambos comprendan De que ninguno de los dos Deben agredirse Maltratarse Asesinarse Ni nada que conlleve A situaciones Tan penosas Como las que están sucediendo constantemente Solo cuando se entienda Que no debe ser por separado Que deben haber Siempre situaciones equilibradas Solamente así podremos decir Que es un éxito Como se sabe Desde 1981 Por mandato De las Naciones Unidas Por decisión De las Naciones Unidas En honor A que el 25 De noviembre De 1960 Las tres hermanas Mirabal Fueron asesinadas Por el régimen de sangre De Rafael Leonidas Trujillo En el mundo entero Se celebra 25 de noviembre Como día mundial De la no violencia De género Así que vamos A aplaudir esta acción De la gobernación De Santiago Y todas las instituciones Que en diversas localidades Diversas ciudades Y provincias del país Hicieron su manifestación Porque ello Hace que los niños Los jóvenes Crezcan Con la cultura De respetarse Mutuamente En lo que se refiere A la violencia De género Por favor No vamos a criticar Aquello Que deja por lo menos Algo de bueno En las mentes De las personas Que Dios les acompañe Donde quiera que estén O a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Luna TV Presentó La opinión De Carlos Benoit Hasta la próxima Má 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 Má